Al cantar el gallo llega su marido Al cantar el gallo llega su marido Había que correr porque es muy celoso Había que correr porque es muy celoso Tanto celo que la dejaba sola Tanto celo que la dejaba sola Se le encargaba a él al vecino Al cantar el gallo llegaba su marido Al cantar el gallo llegaba su marido Había que correr porque es muy celoso Había que correr porque es muy celoso Tanto celo que la dejaba sola Tanto celo que la dejaba sola Se le encargaba a él al vecino Se le encargaba a él al vecino Tanto celo que shape a él al vecino Tanto celo que le encargaba a él al vecino Tanto celo que empezó Tanto celo que Working Want Tanto celo que plein Caí toca mao, caí toca mao, caí toca mao, caí toca mao Caí toca mao, caí toca mao, caí toca mao, caí toca mao Al cantar el gallo llega su marido, y al cantar el gallo llega su marido Y es cuando el vecino salta en la ventana, y es cuando el vecino salta en la ventana Dice el marido que el que se meta con su mujer Le va a coitar allí, le va a coitar allí Tiene un machete listo de dos kilos para cortarle allí, allí Caíto quemado, caíto quemado